Y aunque no sea, saca toma Hostia, hay olas, tío Flipas Estamos en el mar, chaval Allí, allí, ¿no ves? Hay que sacar Vale, vale Pues nada, estamos en el mar Paseo marítimo Son unos cuantos kilómetros Hemos pasado 21 hoy, ¿eh? Cuidado con la arena de playa Pues 19 y pico, una hora y media ya Aquí, paseo marítimo ya Eso es el mar, eso es el mar ¿Y qué da? A ver, vamos a hacer grabación aquí ¿Cómo? ¿Qué tal? Pues vamos sueltos Por necesidad Y detrás Pues, no sé si se ve Pero bueno, camufla con barro Como si fuera barro ¿Qué da, qué da? Pues eso es el principio Mira, allí están los hoteles Y luego vamos a ir sacando, ¿vale? Venga Para mí Lo con detestimos Sí, está así Uff, subida, hace tiempo que no hacía subida Hacía mucho rato que no hacía subida Uff, mira allí Zona de hoteles, policinas Vamos a hacer uno, ¿ya ves? Hay barcos Como se llame técnicamente, barcos Subida Sube Sube Aquí paramos un poco, voy a dar la toma Paramos, merece la pena Y allí, el mar ¿Has visto hasta dónde ha venido? A ver Vamos para Baira, el mar no lo rompemos y perder tiempo son cinco segundillos Y vamos, tenemos reserva para salvarle cinco Coño Pico, está cerrado A susto Joder Arquitectura Tiene que salir Buena toma Buena toma, tiene que salir Cojones Y esto de aquí Son ¿Sabes? Es que Tiene que salir un vídeo de cojones Tío Veinte ya Veinte kilómetros Y vamos Fácil Vente a la parada A ver si es el que le ayuda Puede ser Aunque sea psicolásicamente Efecto Efecto placebo Pero bueno, el músculo no es así Si le ayuda el efecto placebo A ver, a ver Que coja La bajada que es A ver por dónde se baja aquí Allí delante creo Uh, me está rozando Una gonada Una gonada Gonada Es remitido Hacer rozamiento En verano ya entonces Uh, se ve a lo lejos todo ¿Pues por aquí o qué? Sí, porque por aquí Tiene Mejor Mejor ángulo Mira Se ve todo a lo lejos Al final de todo Se ve el hotel allí El hotel Vela Que es el final del Paso marítimo Y Las torres Sí Y luego No sé Hasta dónde Tiraremos Bueno, pues tenemos ya Muy Muy poca subida Bueno, que sin ninguna Haga falta Que siga ya Que nos dé cortado Que vea que mucha valla A ver, a ver No me asustes No me asustes No me asustes Me asustes Me asusten mucho A ver A ver ¿Se puede pasar o no? A ver Espero que sí Bueno Esto está cerrado Está cerrado Por aquí Ah, vale Por aquí sí Escaleras A ver Por aquí Cómo cruzo Por aquí Por aquí va a ser Que no voy a cruzar ¿Sabes, no? Y por dónde Engancha esto Entonces Para el tiempo Paramos tiempo Y ahora Lo que te digo yo Lo que yo te quiero decir ¿Por dónde paso yo Al otro lado? ¿Sabes? A ver si me entiendes Que por dónde paso yo Al otro lado Hombre, como vídeo Queda bien Vaya, vaya Ya sabía yo Que tirando más para allá Tiene que haber un pase Pero ¿Dónde? Uy, saca la cámara aquí La pierdo A ver Por dónde cruzo yo Lo veo jodidísimo Lo veo jodidísimo Bueno, no jodidísimo Bueno, esto es el mar, chaval Venga, vamos a tirar otra vez A ver Está grabando Tengo parado Y Pues nada Tiene que haber un pase Por cojones Como no Tiene que haberlo A ver de dónde lo encuentro yo A ver, nada Pero esto no puede ser Claro Esto no es un túnel Un túnel aquí ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones paso yo? A ver, explícame O por allí Pues no sé El enchufo Vamos a subir A ver cómo puedo pasar para allá A ver, por allí arriba No sé No sé No sé qué es esto, tío Esto no sé qué es Esto no sé Si tiene salida No tiene salida Es que no sé qué es esto La puta mierda, tío A dar una vuelta Que no tenía pensada Ya sabía yo Que, hostia El huevo Pues nada A buscar el El enganche Esta paradilla Me han sentado a regular Pero bueno A ver qué hace la toma Aquí también está cerrado Hasta dónde Voy a tener que ir a girar Esto tira Tiene salida Sí Vale Bueno, veía Que esta toma Tampoco está mal Un poco nublado Por ahí Es un vídeo de cojones Es un vídeo de cojones